Quiero hablar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a 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 llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Leques conmigo no va No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Es lo que soy